Ingresamos en el tercer segmento de nuestro programa, continuamos hablando de los números de la campaña de la gruesa aquí en Córdoba, una cosecha histórica, así lo definía Sergio Buso, Ministro del Área. Sí, una cosecha histórica. La verdad que nos pone muy contentos porque salimos de una, una seca muy complicada que generó muchos perjuicios al productor, pero cuando acompañó el tiempo, el productor avanzó, tomó decisiones importantes y llegamos a estos resultados importantes para una provincia que trata de generar las mejores condiciones, pero sobre todo más allá de los números que son, insisto, importantísimos, también a mí me deja muy satisfecho el tema que en esos números, atrás de esos números, hay el cumplimiento de un objetivo fundamental para nosotros que es la sustentabilidad de la producción. Cuando uno desmenuza, la composición se da cuenta que prácticamente los objetivos del programa de buenas prácticas, que es el estímulo a la rotación de cultivos, se cumplen perfectamente en esta cosecha, pasando a tener más maíz que soja. Entonces creo que en ese sentido es importante ese camino, también hay un compromiso y deja como un ejemplo de que cuando al productor se lo estimula, se lo reconoce, tenemos estos resultados. Y también se dice con esto también que cuando se lo penaliza, obviamente tenemos resultados negativos. Me parece que ese es un aprendizaje que hay que ponerlo también, más allá de los números que nos ponen muy contentos. En relación al programa de buenas prácticas, ¿cuándo está cerrando? Y bueno, digamos, ¿cómo lo tienen pensado? Y este año como hay más confianza, digamos, más conocimiento, todo es más ágil, lo hemos lanzado hace un mes y ya tenemos un recorrido importante, el 30 de septiembre vence, no tengo ninguna duda que vamos a llegar a tener los objetivos cumplidos y rápidamente queremos entregar los aportes económicos. Ya va tomando este programa una apropiación por parte de los productores que ya se sienten dueños de esto y esto me parece que es lo más importante también. Un programa que nos pone muy contentos también porque ha sido apropiado por otras jurisdicciones o acompañado por otras jurisdicciones y sobre todo lo que yo siempre digo, que la Mesa de Enlace Nacional, las cuatro entidades del campo, cuando trazó los 14 objetivos para dárselos a los candidatos a presidentes, que son los que van a conducir el país los próximos cuatro años, han puesto dentro de esos 14 objetivos, tan importantes como los mercados, tan importantes como los tributarios, poner como recomendación que se instalen las buenas prácticas agropecuarias, tal cual se vienen desarrollando en Córdoba. Creo que eso es la prueba más clara y más contundente de que el camino que nos hemos trazado nosotros juntos los productores es el camino correcto. Y de lo que deja la actividad agrícola en la provincia de Córdoba, cambiamos de tema y tomamos nuevamente referencia de lo que está aconteciendo con la ganadería en el noroeste cordobés. Le seguimos acercando lo que va a suceder en el remate de reproductores de la exposición de la Sociedad Rural de Ganadería del Norte este próximo 5 de octubre desde De Anfones. Sí, Fernando, estamos trabajando en la previa, como decías vos, del remate de Toros el 5 de octubre, sábado 5 de octubre. Muy expectante en la calidad que vamos a ofrecer y en los reproductores que van a salir a la pista. En cuanto a calidad vamos a tener a Berdinangus, Jereford, Shorton, Brangus y Brafford, con posible que venga una cabaña de Limangus también, que va a ser novedosa para la zona, ya que es una hacienda muy rústica, un sintético que se adapta muy bien a las zonas rústicas del norte de Córdoba. Así que, bueno, esperamos contar con ellos también. Una diversidad importante de razas. ¿Con todas estas razas estás trabajando acá en la región? Sí, eso se está incorporando mucho el mestizo acá en la zona norte de Córdoba. Se ven en los terneros que se ofrecen después en los remates. Ha mejorado bastante la calidad de hacienda. Y, bueno, como siempre digo, invertir en genética es la mejor inversión que puede hacer un ganadero de cría, porque después se ve reflejado en el resultado del ternero que logra. Una plaza en donde tiene participación, muchas cabañas de diferentes regiones de la provincia, ¿de dónde vienen fundamentalmente? Sí, estamos acompañados por cabañas del norte de Córdoba, el sur de Córdoba también. Hace varios años que nos acompañan las mismas cabañas, que siempre buscamos también ofrecer el producto que ofrecemos, que se adapte a la zona donde lo ofrecemos. El norte de Córdoba son campos duros, difíciles para producir. Entonces, lo que el productor compra, que es el reproductor o el vientre, que se adapte y que produzca inmediatamente, que llegue a los campos de acá. Final de nuestro programa de hoy. Estamos concluyendo una nueva edición. Nos despedimos. Dentro de siete días nos vamos a volver a encontrar en esta señal para seguir hablando del trabajo del campo argentino, como hacemos habitualmente, semana tras semana. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vemos entonces dentro de siete días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!